Bienvenidos a sean todos a las locuras de Chomps, y el día de hoy estamos con un nuevo video, el primer video para este nuevo canal chicos, lo estarán viendo en el canal principal, pero es para invitarlos a que se vayan al canal que van a tener en la descripción, que se va a llamar las locuras de Chomps, donde vamos a hacer video vlogs, vamos a tener un montón de retos, y vamos a convivir más con ustedes para que nos conozcan más de este lado de la pantalla. Y no simplemente en los videojuegos, así que bienvenidos sean todos al primer video, y que vamos a ver el día de hoy, vamos a hacer si te ríes o pierdes, pero nivel extremo, cuando se... Sí, por eso estoy despintada, no pienso que porque me quiero, este, cuando alguien pierda le vamos a reventar un globo en la cabeza, que va a tener líquido de dudosa procedencia, vale, puede ser agua, lodo, puede ser algo café, o algo amarillo, vale, Así que no sabemos de qué va a ir el globo, todos son oscuros para que no sepamos cómo va a ir, así que vamos a empezar con el primer... Voten aquí, ¿quién crees que pierda? Antes de que empiece... Vale, empezamos con el primer video, ¿vale? Estamos... ¿Estás lista? Sí. Vale, si te ríes pierdes, empezamos. Vas a perder, vas a perder, vas a perder. Vale, cara de serio. Veas, veas, veas. Veas, en el primer video, ¿eh? Venga, veas. ¡Vamos a perder, vas a perder, vas a perder. Se reíste, se rió, perdió, 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 se rió, yo no lo entendí, pero bueno, a ver, no vas a poner el pause. Empezamos, ya estamos aquí con los globitos, ya todos son oscuros, así que elige. Este, mátate tú mismo, este, ya rojiste, a ver, primer globo, esto lo va a disfrutar mucho, ¿listá? No, ¿listá? Chompa del futuro, ponme cámara lenta. No. Mojé todo a mi silla también. Mojé todo a mi silla también. Sí, esto huele raro. ¿Huele raro? Sí. Sí, oye, sí huele raro. Es que no lo llenamos nosotros el... Hasta yo salí mojado. No llenamos nosotros los globos, entonces le pedimos a alguien para no saber cuál era cuál. ¿Estás bien? ¿Continuamos? ¡Te manchaste! Tú la escogiste, y escogiste uno de los más inflados. Vale, continuamos. Pensé que era por agua. ¿Estás bien? Sí, me he probado. Bueno, esa cosa ya. Los gatos no, por favor. Uf. ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? No, por mal. ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? No, 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 no. ¿Qué es el gato? Es obvio que el agua va a ser el cubo arriba. ¿Qué? ¿Quién anda? Salí el agua por el venado. ¿Un venado? No se vaya de muerto, ¿no, Don Lambro? No amor, no, amor, no Me hiciste reír tú Me hiciste reír tú ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Por qué agarras ese? ¿Cuál? Ese, échame ese Ese, escojo ese, espera, espera, espera Yo sí me tengo que operar Porque estoy llenando Vale, 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 una, dos Y te tocó el de pura agua Agua Una, dos Y te tocó el de pura agua Agua No digas No digas ¿Ves por qué no me quería arreglar? Bueno, no, siéntate Yo lo pongo ya Sí Vale, llevamos Uno, uno Ah, pobre perrito Se tocan animales Cállate Uy Vale, más rápido El curioso Dejado ¿Cuál quieres? ¿Tienes el camiseta acá? Sí Pues este Y ahí va a ser el penúltimo El penúltimo, espera, espera Menos de lo que acabo el video Llevamos Dos minutos apenas de video ¿Ya? Uno, dos Uno ¿Qué es eso? ¡Eso es café! ¡Eso era! ¡Sabe horrible! ¡Cuál es el calabar! ¡Ay! Me sentí Está mojado Sabe feo ¿Qué es eso? Es color café Igual a café Ya es todo mojado Este tiene que ser tuyo Este tiene que ser tuyo El último ¿No vas? ¡Corre Fox! Yo no puedo moverme El último jalo No puedes hablar Te reviste Sí Sí Te reviste No, no, no Así pasó Así pasó Así pasó en la primera Y me lo reventaste No, no, no No, no No, no No, no Vas a andar Chilla Pues ya no te doy a escoger Porque ya queda el último Ya que siga el video Cámara lenta chicos Una También se lo reviento Dos ¿Qué te cubre la cara? Derechita, derechita, derechita Así Así Resiste como una hembra Jack Va Alza la pie Una Dos Tres Todo se pico atrás Sigues escurriendo Con todo esto Ya está todo manchado Bueno, no terminamos el video Ni siquiera acabó Ni llegamos a la mitad Y ya Ya habíamos perdido Así que pues nada chicos Espero que les haya gustado El video del día de hoy Recuerden pasarse por el canal De las locuras de Chomse Vamos a estar subiendo Videoblogs Juntos Solos Solo Monse Solo yo Así que Espero que Espero que Les guste Estar viendo el video Espero que les guste Este video Denle like si fue así Suscríbanse Dejen aquí abajo en los comentarios Algún reto que quieran Que lleguemos Acábamos Ajá Este No sean tan pasados Pero Nada chicos Así que No, si Lo que ustedes nos digan Puede ser que si lo hagamos Todo al que nos digan Pero tampoco se manche Vale Así que bueno Espero que les haya gustado Yo soy Chompa Yo Monse Y esto es Las locuras de Chomse Hasta la próxima Hasta la próxima No manches Mira como acabé Mira yo Ve, ve, ve Ah no, no salió De aquí De aquí Mira Mira Sabes que a mí iba a ir así ¿Verdad? Sí, yo también No, no salió No salió No salió Gracias por ver el video.